En vivo desde content, detrás de las cámaras de mi compa Library, dice por ahí compa Eddy. Se ocupan huevos pa'l jale, me lo di como un buen amigo, para saber lo que vales, tienes que ser decidido, solo buenas amistades, son las que andan conmigo, por ahí tengo una tiendita, el nombre no se los digo. No me gustan los problemas, pero no me sé dejar, el que ande al millón conmigo, atendidos siempre están, saludos para la clica, en el ley siempre nos miran, firme estamos pa' que ordenen, sean oncitas o libritas. De morro perdí mi padre, era un hombre de verdad, Cuídense mucho mi viejo, y gracias por regalar, esos momentos muy juntos, desde plebe me dio gusto, como te extraño mi viejo, nunca te voy a olvidar. Voy a entender mi tiendita, pa' esos kilos manejar, subiendo paso a pasito, pa' poder multiplicar, la mano pa'l buen amigo, al millón sabe lo estimo, me despido a los mil ocho y soy pa' mis conocidos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!